¡Churche! Jesús ¿Dónde coño estás? Aquí habla en el jardín relajándome, ¿ven? ¿Relajándote? Ahí Ahí, mira ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Unos grasecitos de yoga Ahí, muy bien, Churche, sigue, sigue Muy bien, Churche, sigue ahí que te voy a dejar Te voy a dejar los chakras como nuevos Tengo un portero de discoteca Sabe mi cabeza por mi pecho, chaval Esto parece la película de Alien, ¿sabes? Pero esa posición de voy a cagar Esa posición de te vas a comer un pedo mío De estos jevis Un 69 Un 69 ¿Qué estás haciendo con tu vida en eso? Es que ¡Elelelelelele! ¡Eee! Es mejor esto, mira ¡Eso que es! Mira tu zapato, te ha partido el pie, chaval Bueno, te ha partido el cuerpo, ¿verdad? ¡Churches, ayúdame, churches! Shake that, that for me Shake that out for me Come on, girl Shake that out for me Shake that out for me Come on, girls Vamos a hacer una cosa, voy a ver si puedo subir, mira Levantarla, subir por aquí encima A ver si puedo saltando, eh ¡Avanzai! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Pero vamos, has saltado bien ¡Dios, chaval! Venga, solta, churches ¡Eh! ¡Muy bien! ¡El salto! Soy el mago del parkour, chaval Vamos a hacer las olimpiadas con esto, tío Vale, Nesu, tengo una cuenta pendiente contigo ¡Pegadle! A ver, pegad... ¡Pegadle! Un momento, a ver si me hacen caso ¡Pegadle! Pero, tío, ¿para qué os pago? ¡Ahora! ¡A eso que no me hacen ni caso, tío! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no me hacen ni caso, tío, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Imbécil! Me voy a tener que encargar yo, ¿eh? ¡Hala! A ver si puedo subir aquí arriba, tío Mira, déjamelo a mí Yo soy experto en parkour Que allá voy, ¿eh? ¡Venga, churches! ¡Hoy, casi! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Que subo! ¡Sí, he subido, churches, he subido! ¡Esperate, lo puedo apurar! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Vamos, churches! ¡Vamos, churches! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, churches, tú puedes! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bien! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué pasa ahí, Paul? Soy Nexut HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy estamos en un vídeo muy especial Y diréis ¿Por qué he estado especial, Nexut? Pues porque aparte que estamos aquí con nuestro amigo, churches ¿Qué tal, churches? Hola, estoy muy bien hoy Aparte de todo eso Vamos a hacer... Ya me ha pegado un T4 en la espalda, no es imbécil Tío, es que no me puedo ni dar la vuelta Hace cinco minutos, tío Ya me tiene que pegar un T4 ¡Mierda, me ha caído! ¡Uy! Me cae La cosa es que vamos a hacer hoy una... Bueno, después de las tonterías que habéis visto al principio, ¿vale? Que, bueno, eso no viene mucho al caso Pero me apetecía ponerlo porque ha quedado gracioso Después de eso Vamos a hacer una carrera Pero no va a ser una carrera normal con coches Ni con motos Ni con aviones Ni con nada de eso Que soléis ver en todos lados Va a ser una carrera muy especial Y diréis ¿Por qué es una carrera tan especial? Porque va a ser una carrera Con cuerdas, por así decirlo, ¿vale? Os voy a hacer una demostración Por ejemplo Quiero ir a aquel sitio de allí Allí a la... A la tontería de aquella Le disparo Tiro un gancho, como podéis ver Bueno, yo ya se lo he transportado Y ahora cuando yo quiera me teletransporto ¡Fiuuuu! ¡Ahí me he pasado! ¡Pierda! Bueno, esta vez me he pasado Pero más o menos es así Después se pueden hacer más cosas Como por ejemplo Disparo a este coche de aquí ¿Veis cómo va en marcha ya? Salto encima de él Y luego puedo meterme Bueno, puedo... Puedo... Puedo robarlo ahí Como si fuese... Super pro, ¿veis? ¡Venga, tomado! Bueno, la cosa es que Vamos a hacer una carrera Con ganchos Por todo lo que viene Siendo a ser Los tejados de la ciudad Todos los tejados Todos los... Los sitios más altos de la ciudad ¡Dios mío! ¡Cuidado, Churches! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? ¡No sé que no he hecho nada! Bueno, la cosa es esa, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya, ¿no, Churches? Venga, vamos Que te quiero la mandanga Bueno, va, dale No Hay que comer una tazina Taza de queso Churches, va, deja de comer Que vamos a hacer una carrera ¡Joder! ¿Por qué siempre tienes que estar comiendo Con el helado en la mano Cuando estamos grabando, Churches? Necesidad de supervivencia, tío ¿Por qué supervivencia? ¿Qué dices? ¿Eh? Churches, ya, estate quieto Que no A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con bolas de nieve? ¿Sí? ¿Has te matado? Ah, me matas con bolas de nieve Estupendo Pero, ¿cómo te he matado con bolas de nieve? A las de tres empezamos, ¿eh? Venga ¡Una! Dos Eh, eh No, no Y tres Me llevo una moto atrás, tío Venga ya Se lleva la moto, Churches Venga ya, chaval Que fui heroís Va con la moto Y tú bugueado, tío Adiós, pringado Vale, estoy en la torre Madre mía, chaval Churches, te veo Véjame Es que yo ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre! Pues yo Esto sí que es épico Lo demás son tonterías No, esto es una carrera Lo demás son tonterías, ¿eh? Exacto Esto es una carrera Lo demás son tonterías ¡Vamos! ¿Dónde está el siguiente? Ah, lo he puesto ahí abajo ¡Madre mía! ¿Dónde? ¿Por dónde vas? ¿Qué? ¡Joleo, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Vaya hostia! ¡Me he pegado! ¡Hola! ¡Me he matado! ¿En serio? ¡No llego ahí! Ahora sí, sí que llego, sí que llego ¡Madre mía, me he pegado una hostia que flipas! ¡Oh, pues no! Pero el flipao que ha hecho la carrera, ¿quién ha sido? Yo Voy a flipao que eres, ¿eh? ¡Eh! Y te vas, ¿sabes? Te espero ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué? ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? Tío, tienes esto pegado, tío ¿No lo ves? No, no, yo no lo veo ¿Qué? ¿El aire acondicionado? ¡No! La cosa esa blanca la tienes pegada, tío ¡Uy! Pero tienes la cosa esta blanca pegada ¿Esto? ¿El esto? Sí, lo tienes pegado Madre mía, es que me está poniendo dificultades, ¿eh? Ya para ganar la carrera ¿Qué dificultades, tío? ¿Ahora dónde está el otro punto? ¿Flipao? ¡Nesu no! Ahí arriba, corre, chuches Besa por el ¡Nesu! Besa por el punto, chuches ¡No! ¡Toma! ¡Me he despegado el C4! Sí, claro ¡Me lo he despegado! ¡Mira, dale! ¡No! Era ficticio, ¿vale? ¡Dice, me he despegado el C4! ¡Hala! ¡Hala, me he matado tú! ¿Dónde está el otro punto, Nesu? ¡Hola! ¡Qué cacete, tío! ¡Pero! ¡Nesu! ¿Qué? ¡Date quieto! Menudo sin normal ¡Venga! ¡Gana la carrera ahora! ¡Gana la carrera! ¡Dá, joder, man! ¡Chuches, joder! ¡Explotame el C4 ahora, si puede! ¡Venga! ¡Pierda! ¡Jajaja! ¡Qué falso, tío! ¡Estás electrocutado como va! ¡Jajaja! ¿Qué te pensabas? ¿Que no te olvidas explotar el C4 mientras tuviste electrocutado? ¡Chuches, matas! ¡Tantí que te haya pesado! ¡Holo! ¡Adiós, pringao! ¡No! ¡Jajaja! ¡Qué c4 es! ¡Jajaja! ¡Yo me piro que te vean, chuches! ¡Hasta luego! ¿Que sí? ¿Me vas a adelantar? ¿Crees tú? ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Adiós, amigo! ¿Dónde vas? ¿No se ha ido, chuches? Ya no sé, pero era para escapar ¡Jajaja! Ni a los chiquiendo, a ver... ¡Jajaja! Dice, ya lo sé, dice, pero, tío... ¡Jajaja! ¡Tú no eres consciente de lo... De las gilipolletes que haces, tío! ¡Muy consciente! Vale, y ahora viene la segunda parte, ¿vale, Churches? ¡Hala, hala! Vaya, estoy muy pegado y no me he muerto Bueno, ahora viene la segunda parte, ¿vale, Churches? Vale, la cosa es la siguiente Tenemos que ir de coche en coche, ¿vale? No se vale... Al suelo no se vale No, ni al suelo, ni al aire, ni nada Solo se puede de coche en coche, ¿vale? Ahora, parado... ¿El próximo coche que salga? ¡Eh! ¡Ay! ¿Para qué? ¿Se le disparaba el coche? Tienes que quedar en el sitio, ¿eh? Vale, eso es mío Tío, pero que falso Vale Lo tengo, ¿eh? ¡Juuu, juuu! Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Nesús! Te llevo bastante ventaja No pasa nada, te la pillo ahora, en un momentito ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que llego el camión! ¡Madre mía, chaval! ¡A camión estoy yo, chaval! ¡Estoy yo también, mira! ¡Adiós, pringo! ¡No! ¡No! ¡Me han matado, desgraciao! Pero déjame tirar el gancho Si es que no me traiga que hace eso ¡Eh! Mira, ha tardado media hora el modirse, tío Parad con Spiderman, chaval, mira Madre mía, mira, en primera persona tiene que ser la hostia esto En primera persona, voy a probarlo Venga, churte es vaga, te estoy esperando Tío, a ver, es que le has puesto en un sitio muy raro, tío Y no puedo subir ya ahora Pues si claro, ¿cómo lo vas a poder subir? ¡Ay, Dios mío! Me he atado una... hostia Le he disparado a una antena y la he arrancado, tío, del sitio Que voy para allá, Nexus Seguro que me tiene un ejército de C4 aquí No, que no, churte, ¿cómo te voy a tener el ejército de C4? Dios, me he suicidado a mí también Lo sabía, chaval ¿Sí? ¿Con el C4 en tu espalda también? Que C4, no tengo ningún C4 ¿No? No ¡Ah! Pero si no tenía ninguno, tío Soy el hombre, sorpresa Venga, chaval Ahí te queda, brincado ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy! Tengo que agarrar la antena Adiós No puedo salir, eh Estoy en el Maze Bank Yo no Vale, vale Vale, vale, vale Hay que bajar, hay que bajar Vale, vale ¡Eh! No me va No, 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 no Por ahí no Madre mía Justo, te he visto pasar por delante mío Y si ya Aquí Esluca, estás aquí esperándome No, no, no No, me he caído, me he caído No, no Oh, no, me he matado, no, me he matado ¿Te habías pringado? No No, no Te llego yo antes Te llego yo antes ¡Ah! ¡Imbécil! No Qué maquina soy, chavales Soy el mago del paracaídas No, no Mierda, me he chocado Oh, me he quedado arriba de una cosa El mago del paracaídas ha muerto ¿Dónde estás, tío? ¿Esto tal vez te has matado, tío? A ver, tío Yo qué sé No sé lo que me ha pasado con el suelo Me habré enamorado No puedo subir aquí No puedo coger este punto, tío ¿Cómo? Ah, vale Ahora ya está ¿Qué tan malo eres, tío? No, chuches No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los ha arrancado, tío ¿Qué? Los ha arrancado, tío Vale, esta cosa Espérate, chuches, todavía no A ver Vale, esta de aquí Es bastante complicado, ¿vale? Y te diré por qué Porque hay que hacerlo de una forma especial ¿Qué haces? No sé, me creí que me iba a disparar No, tío Lo sabía Hasta luego, pringao Mierda, me he tocado contra la mierda esta Vamos 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 Esta, esta es la, esta es la, esta es la, esta es la puesta mas rápida para pasar porque es todo recto, ¿sabes? Es el, ¡uila, uila, 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 uila! Uy, casi me saca del mapa, tú ¡Oh! Eh, me ha sacado Lo sabía, es que eres tonto Me ha sacado, tío Que intentas que, porque estas ahí parado Hijo de perra Hijo de perra O esta el tren, el tren Si, al igual Toma imbécil Eso te pasa por pringao, churches ¿No ves? Eso te pasa por fastidiarme A mi nadie me fastidia, ¿vale churches? Que te quede bien clarito, tete Tío, ¿cómo te has subido allí a ese punto? A ese puente No, 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 no Pero si hay una valla aquí Da igual, ¿y qué? ¿Te puedes subir? No eres el mago de las cuerdas A ver ya, ¿no? O sea, pero... El mago de las cuerdas debería... ¡Uh! Por encima del mar, ahí por en medio del mar, chaval GTA V dejó de funcionar ¿En serio? Te lo he dicho, tío, ¿cómo has puesto ese punto ahí? Pues si le he pasado yo O sea, sí, por encima del puente, pero como te pongas debajo Se te buguea Para la gente que no lo sepa, hemos vuelto a reiniciar la partida Porque al churcho se le explotó el ordenador, por así decirlo Así que hemos vuelto a pasar por aquí Pero como todos sabíais, estaba a punto de ganar yo ya En fin Lana, empezamos Va, tres, dos, uno Ya Vamos, chicos Por mentiroso No ¿Qué? Pero ¿cómo no te ha dado? ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡No! ¿Yo? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién te ha ganado? Vale, me he dejado un punto abajo, me he dejado un punto ¡Me ha dejado un punto! ¡No! ¡Qué tramposo, maldita de churches, tío! Ha ganado porque Ha ganado porque estaba O sea Porque He tenido que volver a reiniciar la partida Pero iba ganando por muchísimos puntos Iba ganando Y claro Ha quitado el GTA y ha dicho No, se me ha caído, se me ha caído ¿Sabes? Para volver a reiniciar atrás Toma, patines ¿Qué ha hecho? Vamos a ver que iniciar atrás lo ha hecho, ¿sabes? ¿Qué dice, tío? ¡Qué tramposo ese, churche! Churches, ven, te voy a enseñar una cosa Ven ¿Ves esto? ¿Qué tengo en la mano? Ah, sí, mira lo de... Monta en un coche ¿Qué pasa? ¡Se me ha petado el GTA! ¿A ti? ¡Sí! ¡Vaya tela! ¡Se me ha petado el GTA, tío! Vamos a dejarlo aquí ya Porque ya demasiadas petadas de GTA habito hoy En fin Hasta aquí el vídeo O sea, creo que se va a hacer la despedida más random Con la pantalla parada más random que he hecho en la vida, tío Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Si queréis más vídeos con el churches en el online Haciendo el imbécil con el jetpack y con estas cosas Dejádmelo aquí en comentarios Y lo haremos posible Si os ha gustado, como siempre Like favoritos Y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta mañana! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal!